¡Pará, pará, pará! ¿Qué pasa con Santiago? Dicen que no hay comunistas en Santiago. ¿Por qué? La bandera tiene demasiados elementos de trabajo. ¡No! Hola amigos de La Huella, mi nombre es Fabián Valdés y junto con el señor acá, compañero de banda, el señor Sebastián. ¿Cómo están? La gente de La Huella, muy querida. ¿Cómo les va? Esta noche estamos por dar show en nuestra querida Tucumán, en la parrilla del fondo. Así que los invitamos a ver un poquito del show. Básicamente la banda transita por la música y el humor. Hacemos un show basado en hacer reír gente. Y la excusa de la convocatoria es la música. Este show se llama Basta, esto no es una joda. Y como se puede observar en los integrantes acá presentes, somos un plantel de alta seriedad con el trabajo. Dice que viene un tipo y le dice al otro loco, estoy saliendo con una mina que puede ser mi hija. ¿Quién es? Tu hija. Tucumán. Vamos a volver a estar durante todos los jueves que quedan de este mes, acá en Parrillada del Fondo, San Martín 848, los días 10, 17 y 24. El sábado 19 vamos a dar show también de música y humor acá en esta bendita parrillada El Fondo. Los invitamos entonces a ver el show, ya sea por el canal de La Huella o vengan acá a la parrillada El Fondo. Los esperamos todos. Si usted quiere encontrarnos a nosotros por internet, nos puede visitar en el grupo FRAC en Facebook o bien www.grupofrac.com.ar o poniendo FRAC de Tucumán en YouTube y ahí va a tener una idea cabal de lo que nosotros hacemos arriba en escenario. ¿Quiere saludar a alguien más, compañero? Bueno, a la familia en principal, que siempre es el soporte de la banda, de cada uno, a toda la familia, de los músicos, los asistentes, mucho cariño para ellos, primordialmente. Le agarró un ataque de soñando por cantar al negro, ¿vio? ¿Qué te pasa el primer día que llegas a Mar del Plata vos? ¿Qué pasa? ¡Lluéve! ¡Cae un pingüino de cabeza en la playa! ¿Y qué te dicen? Tu mujer, tu suegra y tus hijos. ¿Qué? ¡Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa! Así que ahí el carajo, tu zunga de tigre, tu patito de bule de este lado, tu cocodrilo de inflable, la conservadora con sándwich que lleva desde Tucumán, doblado en la punta, negro ya, no importa. Tu mujer que te prometió que iba a bajar 15 kilos, no solamente no lo ha bajado, sino que ha aumentado 20. Acá estamos en la playa del fondo, todos los fines de semana, espectáculo. A partir del mes de mayo, tenemos tres jueves que va a estar fracas. Es un lugar ideal para venir a disfrutar, a bailar, a escuchar buena música. Estamos abiertos de lunes a domingo al mediodía. Lo esperamos, tenemos muy buena opción. Saludos a la abuela y le agradezco que estén acá presentes, que siempre nos acompañan.